1, 2, 3, come on Come on, come on Bienvenidos a otro vídeo más Igual no se oye bien Porque estoy grabando justo Con mi amiga y estamos Diciendo las cosas al mismo tiempo O sea que Igual vamos a la sala o así Igual y nos comunicamos Es que no sé como Comunicarnos y no Bueno Bueno empezamos Empezamos Es Piggy 2 No es Piggy normal Aquí no me puedo salir de aquí Estamos en diferentes partidas No sé, estoy en una casa Ah, sí Una casa azul Estoy azul Es la traidora Yo he salido afuera Yo no he visto ninguna Llave pero he visto una puerta Puede salir afuera Yo he salido afuera Vale chicos Espero no ver a Piggy Vale Es que no tengo ni idea Ni quién es Piggy Hostia, he visto a Piggy He visto a Piggy Oh, oh, una cosa Yo he cogido ¿Cuál es? ¿Sabéis cuál es la puerta principal? Para salir Que he cogido una llave de estas ¿De dónde? Es que tengo que encontrar Es que tengo que encontrar Es que tío, tengo que encontrar Una cosa Tengo que encontrar la puerta principal Porque tengo la llave para abrirlo Aquí, aquí Tengo un material No, no, no Mierda Me ha matado Pero es que yo he pensado Una cosa Te digo una cosa Le voy a explicar a mi amigo Un momento una cosa ¿Vale? Igual no oís nada ¿Vale? Leire ¿Qué? No, no, no Baja, baja Corre, corre, corre Escapate Escapate Ahí Ah, nada chicos Es que yo conseguí una llave Para abrir la puerta Y luego también Un martillo Y solo me faltaba La llave principal Pero Vale, estamos aquí Hola, hola Hola Estoy brillante mis botas Quiero salir Yo también Chavales Voy a expectar Voy a expectar Espera que expecto Que es que Tengo un sitio roto Vale, vale, vale Coge la llave La llave roja No, no, no Le mató Se ha quedado paralizado Hay tres llaves ahí tiradas Joder Este chico tiene un martillo al lado Y no lo está cogiendo Vale, no falta nadie Solo pilli No, sí, faltan dos chicas No, faltan tres Dos Un chico No, dos chicos y una chica Tres chicas y una chica Y un chico ¿Cómo que tres chicas? Sí, tres chicas Mira Mira, eh Ah, no, dos chicos Dos chicos y una chica Dos chicos y las chicas Una aquí Y otra Y otra aquí Y otra Aquí Aquí, la que tengo yo aquí La que tienes tú Vale O sea que faltan dos chicas y dos chicos Faltan dos chicas y un chico Porque el chico ya se ha matado Ah, uno Y el otro chico también se ha matado Así que solamente faltan dos chicas Y Piggy Yo estoy U siempre Aquí Adiós